7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, ¡Feliz año colombianos! ¡Feliz año colombianos! ¡Feliz año colombianos! Y aquí está Alejandro Palacio, con el Instituto Nacional de la República de Colombia. ¡Alejante Alejandro! ¡Feliz año colombianos! ¡Feliz año colombianos! ¡Feliz año colombianos! que nos viven, compreten las palabras de nunca murió la cruz. Oh, gloria y marcesito, oh, jubilio y orejano, Jesús posee dolores, el bien germinada, el bien germinada, oh gloria y racismo, oh gloria y por paz, el supoce dolores, el bien germinada, oh gloria y racismo, 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 ¡Salud, Colombia! ¡Salud, Alejandro! ¡Salud! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Bueno, Alejandro, pues vamos a recibir, vamos a saludar este 2014 con la música ballena.